Música Mesa directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia David Alfredo Jaramillo Álvarez, Presidente Héctor Jaime Garro Yepes, Vicepresidente I Alexander Flores García, Vicepresidente II Ignacio Solano Arango Palacio, Secretario General Música Música El gerente de ISA, Luis Fernando Alarcón Mantilla socializó los estudios del proyecto Vial Autopistas de la Montaña ante los diputados de Antioquia y concejales de Medellín dando a conocer la importancia, especificaciones técnicas y costos reales del proyecto que le dará competitividad al departamento y nos conectará con el resto del país Bienvenidos a Actos y Decisiones Autopistas de la Montaña es el proyecto de infraestructura vial más importante de Colombia, aunque su construcción es en el departamento de Antioquia representa la competitividad para el desarrollo económico del país Las autopistas de la montaña están en el corazón de lo que es la infraestructura vial del país la infraestructura que se requiere para la competitividad económica de Colombia y por eso cuando en las distintas instancias de todo orden señalamos que por supuesto este es un proyecto cuya ubicación geográfica está principalmente en Antioquia no puede por eso calificarse de un proyecto regional o local sino que sin lugar a dudas es un proyecto nacional de una importancia estratégica para el país para poder lograr no solamente la conectividad de una región que tiene una participación muy importante en la economía y en la producción del país sino para poder darle continuidad y conectividad a las distintas regiones de Colombia El proyecto de carácter nacional no tendrá marcha atrás ya que es una obra prioritaria para el país y estratégica para Antioquia porque es la salida al mar y la que facilitará el puerto de Urabá Se entiende que no es una obra del departamento de Antioquia sino una obra nacional que necesita más recursos y que deben de ser no solamente el departamento y el municipio sino otras entidades o prorrogar el paso, el tiempo, perdón para nosotros poder hacer esta obra lo que sí tenemos claridad es de que es una obra necesaria para el país y no necesariamente solamente para Antioquia Según el estudio presentado por ISA el costo total del proyecto será de 15.5 billones de pesos con construcciones en calzada sencilla para el tramo 1 vía a Urabá y tramo 3 vía a Puerto Berrío La vía a Urabá en una calzada la vía a la costa en doble calzada la vía a la zona cafetera en doble calzada tal cual está pintado allí con el tramo Santa Fe de Antioquia Bolón Bolo en una calzada y el de la variante Irra a la Virginia también en una calzada y el tramo a Puerto Berrío haciendo una calzada que se constituye o entra a conformar un par vial con la vía existente ese escenario que lo hemos llamado escenario 1 tiene un monto total de inversiones de 15.5 billones de pesos pesos constantes del año 2008 El proyecto incluye cuatro corredores de competitividad y el diseño de cada uno de ellos obedece al estudio de tráfico que tienen Son cuatro corredores viales hay dos que son los más rentables que van a jalonar la construcción de los otros dos entonces lógicamente hay que construir en doble calzada los dos corredores que tienen mayor tráfico vehicular que es el que viene del sur del país a Medellín y el que va de Medellín a Caucasia y el tercero que tiene menos tránsito vehicular es el que va a Puerto Berrío y el que menos tráfico vehicular que tiene es el que va al Golfo de Urabá pues porque no hay puerto y no hay puerto porque no hay doble calzada entonces nos quedaríamos discutiendo que se construye primero si la doble calzada o el puerto o si tenemos Aeropuerto Internacional de Urabá o si tenemos planta de aluminio en Urabá ya que vamos a construir Pescadero y Tuango yo creo que el proyecto hay que desarrollarlo por etapas y lógicamente unos son más rentables que otros y van dando recursos para que el proyecto sea viable por eso lo consiguieron así la longitud total del proyecto será de 760 kilómetros que incluyen 130 túneles los cuales suman 52 kilómetros y 703 puentes que tendrán una longitud de 64 kilómetros en su exposición el gerente de ISA presentó el costo tramo por tramo tramo 1 hacer esa calzada sencilla Aura B valdría 4.2 millones de pesos con las especificaciones que están propuestas el tramo 2 que sería San José de Luz no sé qué incluyendo el túnel de la quiebra valdría 6.2 millones de pesos el tramo 3 serían es que aquí ya no 840 mil millones de pesos y el tramo 4 o sea la vía a la zona cafetera 4.2 4.3 billones de pesos analizando el costo-beneficio de autopistas de la montaña se considera que el proyecto es viable para mejorar la funcionalidad de las vías en Antioquia haciendo un análisis pues de la rentabilidad que puede el costo-beneficio que puede tener estos megaproyectos vemos de que tiene una tendencia del 1.8 de ingresos futuros esto significa de que el proyecto es viable tomando una medida pues de de pasajeros para los próximos 50 años entonces vemos de que el proyecto es muy viable simplemente mirar dónde vamos a sacar los recursos se van a hacer alrededor de 170 túneles unos de menor dimensión de 300 metros otros de grandes dimensiones como de 4 o 5 kilómetros es una obra per futurista donde vamos a terminar con todos estos traumas que tienen las zonas invernales a través de túneles a través de puentes y a través de mejoramiento de las vías lo veo muy viable pues el proyecto en el encuentro de diputados concejales y el gerente de ISA este enumeró las obras especiales que es necesario hacer durante la construcción del proyecto hemos ubicado algunas de las principales obras que va a ser necesario hacer particularmente los túneles de mayor magnitud que están aquí señaladitos en los casos en que son dobles calzadas pues están los dos túneles en los casos en que es una sola calzada sería un solo túnel aquí está entonces el túnel el túnel el túnel del tollo que vamos a ver un poco más adelante es un túnel de una gran magnitud el túnel de la quiebra el túnel del alto del alto de dolores salían saliendo a suel sur el túnel de amagá el túnel de la quebrada la cinifaná el túnel de mulatos el túnel de tesalia ya en la zona cafetera el túnel de irra en fin ahí están ubicadas las principales las principales obras especiales que es necesario hacer el mandatario departamental Luis Alfredo Ramos Botero ha presentado la propuesta que con parte de los nuevos recursos de las regalías que le entrarán al departamento se financia autopistas de la montaña es probable que tengamos que acudir a ideas novedosas tengamos que acudir a términos de tiempo más amplios para poder apoyar este proyecto el gobernador ha hablado de los nuevos recursos de regalías que le llegan a Antioquia dedicarlos a este proyecto es una opción posible pero tenemos que mirar con las bancas de inversión que otras opciones al estilo de como lo hizo en su momento el IDEA con Pescadero y Tuango que otras opciones tenemos para financiar debidamente este proyecto que insisto para el futuro de Antioquia y Medellín es necesario pero no basta con tenerlo saber que es lo que hay que hacer sino también tener la plata en el bolsillo considera el diputado doctor Fabián Betancur que la financiación del proyecto Autopistas de la Montaña la debe asumir el gobierno nacional yo soy consciente de la necesidad más que nunca de la generación de la estructuración de Autopistas de la Montaña lo que definitivamente no comparto es que el departamento tenga que seguir haciendo una inversión grande más de lo que se ha propuesto hacer y más del sacrificio que es para los antioqueños en ninguna otra obra de la nación se ve involucrado plata del departamento constitucionalmente nosotros tenemos que invertir en nuestras carreteras tenemos hoy vías a los municipios acabadas tenemos hoy una infraestructura interna que debe ser mejorada entonces yo no no sé por qué el departamento insiste en que hay que aumentar el rubro de participación en Autopistas de la Montaña cuando es una obligación del gobierno nacional cuando ni siquiera son vías para el departamento de Antioquia son vías para el desarrollo y la competitividad del país las vías a las cuales hoy nos estamos refiriendo son las vías que le dan salida al mar a los productos acceso a los productos y salida a los puertos de todo el interior del país desde la asamblea de Antioquia se analizará la posibilidad de más participación económica en la construcción del proyecto pero se coincide en que la nación debe hacer el mayor esfuerzo creemos que pues es un costo supremamente alto pero también lo que hay que decir es que este departamento y Colombia entera necesita esos proyectos ¿cómo los vamos a hacer? es lo que nos vamos a sentar a analizar desde la asamblea de Antioquia y con el gobierno nacional ¿cómo va a ser la participación del departamento de Antioquia en ese proyecto tan importante? Inicialmente es la nación la que debe hacer el mayor esfuerzo Colombia Antioquia es uno de los departamentos que más tributa a la nación y creemos que nos merecemos que de una vez por todas la infraestructura vial de este departamento esté acorde a la necesidad nuestra de competitividad que hoy requiere este departamento pero hay que también decir que nosotros miraremos la posibilidad de que el departamento también participe en ello de una manera racional como así lo hemos pedido siempre desde la asamblea de Antioquia Antioquia no dará marcha atrás con autopistas de la montaña ya que es el proyecto más importante para el empleo de buena calidad nuestro desarrollo y la competitividad del departamento en los últimos meses preocupa la situación de algunas economías desarrolladas específicamente las de Estados Unidos y Europa aunque se considera que la caída de las bolsas a nivel mundial no tendrá mayores repercusiones en Colombia La crisis de la economía mundial es una realidad y se considera que estamos a punto de entrar en una segunda recesión económica a nivel mundial pero la mayor preocupación se centra en Europa y Estados Unidos En los últimos días ha caído más de un 5% las bolsas de las principales ciudades de Europa entre ellas Frankfurt Frankfurt cayó el 5.25% es una caída muy grande de un día para otro ya que este es un indicador muy importante para el PIB el Producto Interno Bruto de cada uno de los países y también otro de los factores importantes para mostrar la crisis es la valorización del oro la valorización del oro ha afectado mucho porque ha estado superior al platino y esto es muy perjudicial para Europa porque Europa produce más que todo platino y en ese sentido pues también hay mucha preocupación además de la devaluación que ha tenido el dólar frente al yen esto ha perjudicado mucho la economía estadounidense también porque ya un dólar vale menos cada día más que el yen de Tokio la crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo desde hace varios años digo 4 o 5 años la economía mundial viene en dificultades especialmente empecemos por el país más desarrollado del mundo que es Estados Unidos Estados Unidos empezó con la crisis inmobiliaria donde las viviendas prácticamente se convirtieron en una fórmula de especulación y la gente no fue capaz de pagar los créditos como consecuencia de esa crisis pues se generó unas altas tasas de desempleo en este país como se denomina la capital del mundo y así sucesivamente se fue expandiendo la crisis continúa por Europa donde hay dificultades en las distintas bolsas de valores cuando una bolsa de valores pierde pierde puntos significa es que los inversionistas las empresas están tomando menos valor valen menos sus activos y en consecuencia pues va a afectar la economía mundial se considera que la crisis no tendrá mayores repercusiones económicas en Colombia debido al buen desempeño de algunos indicadores claves como la entrada de capital extranjero y el crecimiento del producto interno bruto aplicándolo a Colombia tenemos varios factores a favor el primero es que tenemos una democracia muy sólida en Colombia esto le ha permitido a los inversionistas una tranquilidad económica que siguen proyectando sus inversiones en nuestro país lo segundo es que Colombia es el gran productor de oro y el oro ha subido bastante en los últimos tiempos y se pretende que sube más entonces esto le da mayores ingresos monetarios a los colombianos que exportan el oro hacia otros países lo tercero es que el café también ha tenido pues un incremento sustancial veíamos hace dos años la libra del café a .85 centavos de dólar y hoy lo tenemos a 2.80 esto le da pues mayores ingresos a los cafeteros y mayor estabilidad al café de nuestro país Colombia ha mostrado dos factores importantes para salirle al paso a la crisis en primer lugar tiene habilidad para integrarse a la economía mundial a través del comercio y la inversión en segundo lugar se habla de la capacidad para alcanzar y mantener una estabilidad económica es decir inflación baja deuda pública sostenible y estabilidad financiera la economía colombiana ha sido bien manejada en los últimos años 5 6 8 o 10 años la economía colombiana ha sido bien manejada y ha sido bien manejada donde el banco de la república que es una función básica de la constitución donde debe mantener tasas de interés bajitas lo está haciendo muy bien el presidente Santos como lo decía hace unos minutos tiene como meta bajar el desempleo a un dígito quiere decir que esté por debajo del 10% ya estamos en el 11% o sea que es una economía bien manejada además que están entrando dineros frescos dineros de inversionistas extranjeros que revitalizan la economía hay dificultades obviamente porque hay meses en que pronto la inflación se sube y crea unas alarmas en la junta directiva del banco de la república y en el ministerio de hacienda existen algunos aspectos que pueden resultar perjudiciales para nuestra economía como la disminución de las exportaciones y la baja de divisas producto del poco turismo hay unos puntos que sí nos pueden perjudicar como por ejemplo las balances comerciales se pueden desequilibrar nosotros tenemos unos países importantes que le estamos exportando como a Holanda como a Francia entonces estos países no van a tener las importaciones tan altas que han tenido en los últimos tiempos es decir estos países van a tener más ahorro se van a cuidar más de esta crisis y este ahorro los hace de que sus importaciones que son nuestras exportaciones tienden a bajarse por lo tanto las balanzas comerciales de Colombia con estos países tienden a de mejorarse esta es la preocupación grande pues además de que no van a entrar divisas por concepto de turismo hacia los otros países y por residentes de colombianos en otros países porque Europa se pretende de que va a haber más desempleo al haber más desempleo los colombianos que están allá van a tener pocas fuentes de ingresos y no las van a mandar para nuestro país los países más grandes están pasando por dificultades económicas y la crisis nos puede afectar de alguna medida pero más que una crisis lo que podemos presenciar es el reacomodamiento de nuevas potencias con la conformación de la nueva cúpula militar también se efectuó el cambio de generales en las divisiones y mandos de las distintas brigadas como comandante de la séptima división del ejército asumió el brigadier general Hernán Giraldo Restrepo con jurisdicción en los departamentos de Antioquia Córdoba Choco y Sucre al foro de seguridad programado por el brigadier general Giraldo asistió el presidente de la asamblea departamental donde compartió la estrategia de seguridad y valoró el profesionalismo de las fuerzas militares las fuerzas militares los soldados y también los policías son la expresión más nítida y significativa de lo que es el poder ejecutivo por cuanto en la fuerza pública reside la capacidad coactiva que garantiza el ordenado ejercicio de la autoridad y la dirección del estado y sus instituciones hacia la sostenibilidad de la democracia desde la séptima división del ejército se plantea la necesidad y la voluntad de sus mandos para acercarse a las comunidades ganándose su confianza para de esta forma realizar un trabajo mancomunado con la sociedad civil soy consciente que nosotros nos tenemos que acercar a nuestra sociedad a nuestra comunidad yo vengo de comandar la brigada 17 durante 33 meses en el Urabá en donde realmente allá hicimos un esfuerzo inmenso por acercarnos a la población civil y me di cuenta que uno de los lunares más grandes que tenemos los generales es el aislamiento de nuestra población y ese aislamiento simplemente conlleva a que hayan miles de interpretaciones en torno al tema seguridad y ustedes ven que en los medios escritos en los medios hablados hay analistas y la gente habla del tema seguridad y el tema seguridad menos los generales casi siempre hablan los particulares y nosotros pensamos que ese tema es nuestra exclusividad y realmente es de alguna manera un tema común para todos los colombianos es prioridad que desde las instituciones y la estructura estatal se acompañe y apoya a las fuerzas militares rodeándolos de solidaridad para fortalecer la seguridad con el transcurrir de cada día los ciudadanos de bien que somos la inmensa mayoría de antioqueños y colombianos comprendemos que la seguridad no se alcanza solo con los esfuerzos y sacrificios de la fuerza pública requiere de toda la solidaridad de una estructura estatal fuerte reconocida por todos y por la comunidad internacional garantizado el imperio de la ley y el orden el respeto a la libertad a los derechos personales y colectivos y a los derechos humanos la fuerza pública constituye el elemento coercitivo de la constitución para proteger la vida la libertad y los bienes de los ciudadanos no es un actor de guerra ni de conflicto por lo que no podemos permitir que se le iguale a los grupos violentos como pretenden algunos enemigos de la patria infraestructura vial economía y seguridad tres ejes en los que se fundamenta el progreso de un pueblo el desarrollo de un país y el bienestar de la gente los que a su vez posibilitan la armonía y la tranquilidad del conglomerado social temas que fueron tratados en este programa con los que esperamos haber hecho claridad respondiendo a algunos interrogantes nos despedimos reiterándoles la invitación para que nos vean el próximo martes a las 8 y 35 de la noche por Teleantioquia que es pasión por lo nuestro nos vemos en la próxima